Uruguay Tus playas Tus costumbres Tu perfil Tomarme un mate Biscochar Chistar de alguarda Ir al bar por unos trucos Y soñar con ser campeón Puedo amar Puedo cantar Puedo reír Respirar tu primavera Hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas Cantaré Bajo la lluvia Porque ya lo dice El dicho Siempre que llovió Paró Gracias a vos Hermosa Tierra La murga ensaya Hoy para salir Y en esa El agua Besar la novia Y un día A dar hijos Al país Hoy Hoy puedo amar Puedo cantar Puedo reír Respirar tu primavera Hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas Con tortas fritas Cantaré Bajo la lluvia Porque ya lo dice El dicho Siempre que llovió Paró Gracias a vos Tierra Hermosa Hermosa Tierra La murga ensaya Hoy para salir Y en esa Guar Besar la novia Que un día A dar hijos Al país Y el tamboril Y el tamboril Irá Con sus candomés Llenando de poesía Mi país Y... 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 La murga ensaya Hoy para salir Gracias a vos Música Kyria La murga ensaya Hoy para salir Gracias a vos En mi país La murga ensaya Hoy para salir Gracias a vos